Hoy toca hacer la nueva elección. Se realizan dos modalidades de lo que corresponde a tipo de elecciones, como son el voto nominal y el voto secreto. Hoy estamos a la espera de realizar este evento, esperando que siempre se cuente con el 50% más uno para realizar la elección del nuevo directorio del Cantón Puerto López de Cruz Roja. A esta hora aún no tenemos esa mayoría, la mitad más uno, para hacer la modalidad nominal, la elección nominal, ¿no? Sí, estamos a la espera de un par de voluntarios más y se dará el proceso como tiene que darse. En caso de que no lleguen los voluntarios necesarios, ¿cuál sería el otro mecanismo? El proceso de la segunda modalidad sería el voto secreto, con el tiempo establecido de 10 de la mañana hasta 2 de la tarde. Ese sería el accio de tiempo. Sí, y luego se cierran las urnas, a partir del tiempo establecido se cierran las urnas y se comienza a dar el proceso de conteo de votos para dar ganador a la persona que tuvo más votos. Dada que las circunstancias que hay voluntarios que no residen en la cabecera cantonal no podrían asistir, ¿no? Entonces esto también sería incovenible, ¿no? Claro, pero como todo tipo de elección no hay ni un reglamento que lo diga que si no votan no se puede dar la elección. O sea, es una decisión de cada uno de lo que es el proceso voluntariado. Ellos vienen de acuerdo a la voluntad que sienten por la institución, pero no se les obliga tampoco. Cuatro años he estado al frente de esta institución. ¿Cuál sería el mensaje para el próximo directorio? Pues mi mensaje sería que los compañeros continúen trabajando siempre, ayudando a las personas más necesitadas siempre por las comunidades, como siempre lo hacemos en cada tipo de evento que se presentan, las eventualidades que hay en procesos de operativo, todo tipo de eventos a los cuales nosotros participamos, ayudando siempre a las personas más vulnerables. Gracias.